Hola amigos de Carro Soquei, en esta oportunidad estamos recibiendo para la venta por encargo de un cliente nuestro este BMW 523i fabricación 2010 modelo 2011. El vehículo tiene apenas 64 mil kilómetros de recorrido y se encuentra en óptimas condiciones. Todos los servicios realizados en el concesionario y representante de la marca. Los mantenimientos últimos se acaban de hacer hace poco, el vehículo se utiliza aceite sintético y ya prácticamente quedaría para hacerle los servicios a los 72 mil kilómetros de recorrido. Como pueden notar ustedes, el vehículo se encuentra intacto, sin ningún choque, nada que haya afectado la carrocería, la estructura del vehículo. Lo particular de este vehículo, que a pesar de que es un carro motor 2.5, es su peso bruto realmente, solamente pesa 1750 kilos y eso es lo que define la ingeniería de este vehículo alemán. Este vehículo pesa prácticamente lo mismo que pesa un Toyota Corolla, un Hyundai Elantra o de repente un Honda Civic. Esa es la gran ventaja de la ingeniería alemana, que hace que el vehículo en la relación peso-potencia consuma lo mismo que un vehículo de una cilindrada motor 1.6. El precio lo vamos a negociar directamente con nuestro cliente, para que en Carros OK empecemos a ofrecerlo. Vamos a ver los interiores del vehículo, el vehículo viene equipado con asiento de cuero. Ahí pueden ver ustedes el estado de conservación del asiento de cuero, tanto en la parte de adelante del piloto, como el del copiloto y en la parte posterior. Ahí pueden ver ustedes, el vehículo está realmente impecable. Tiene bolsas de aire acá en la parte delantera del piloto o copiloto. Tiene bolsas de aire en la parte de arriba. Tenemos acá la parte de cortina. Tiene las bolsas de aire laterales. Y viene con una caja automática de manejo secuencial. Acá tienen todos los controles para la computadora. En realidad es una ingeniería de otro nivel. BMW es uno de los vehículos que acá en Perú tiene un muy fuerte nivel de aceptación. El posicionamiento de BMW es altísimo. Tiene prácticamente el 47% de la participación de mercado comparado con las otras marcas premium. El vehículo está intacto, como pueden notar ustedes. Esta versión tiene 204 caballos que permiten que el vehículo tenga un desarrollo impecable. La carretera, por ejemplo, es impresionante el nivel de seguridad y estabilidad que se puede alcanzar con esta unidad. Cualquier persona interesada puede ubicarnos en nuestra zona de Carros OK para Perú, carrosok.com.pe Y ahí pueden verlo ya en la zona de carros. Bien amigos, también se pueden comunicar a través de nuestro WhatsApp al 998-24-3923. Las personas que quieran comprarlo, ya en unas horas ya vamos a tener publicado el vehículo. Ahí estamos viendo que en la parte posterior también tiene bolsas de aire. Es decir, este vehículo viene con ocho bolsas de aire integradas. Bien amigos, ya vamos a contar las incidencias, las de las características y todo lo demás que concierne a este vehículo en nuestra zona de Carros OK para Perú. Carros OK Perú y en la zona de vehículos en venta. Los esperamos en Carros OK Perú. Carros OK Perú